37 habilitados a votar en caso de necesitar la elección de un nuevo papa. Los 21 nuevos cardenales comenzarán a hacer uso de su función a partir del 30 de septiembre próximo. Banfield no pudo lograr su tercer triunfo consecutivo al igualar con Arsenal. El taladro y los del viaducto empataron 0 a 0 en el partido que se disputó en el estadio Florencio Sola en el marco de la fecha 24. En tanto, Platense, en otro de los partidos del domingo, venció a Sarmiento de Junín de local por 1 a 0 con un gol de Franco Díaz a los 6 minutos del segundo tiempo. Más informaciones en www.tilan.com.ar 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿A esa, no? Sí, sí, sí. Ahí se puede ser. Radio Capón. Radio Capón. Radio Capón. Esto es Radio Capón. Buenas noches, muchas gracias. Dijo el Papa Francisco, cuando la sociedad abandona en la periferia de sí misma, no habrá programas políticos ni recursos policiales o de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad. Y no solo porque la inequidad provoca la reacción violenta de los excluidos, sino porque el sistema social y económico es injusto en su raíz. Pero muy buenos días. ¿Cómo les va? Los recibo con una habanera. ¿Les gusta? Pero si es un tango, greco. Bueno, el tango viene de la habanera. Un ritmo de la habana. Las raíces negras del tango son evidentes en eso. Entre tantos ritmos que tiene, el principal es el de la habanera, más que nada la milonga. Al tango se le dice el 2x4 y el 2x4 es de la milonga. El tango es en 4x4 y estoy hablando de cuestiones técnicas que no tienen por qué interesarles. Pero si quieren hablar bien, y eso está en el libro que escribí, habla bien, che. El tango no es 2x4. La milonga es en 2x4 y el tango es en 4x4. Punto. Ahí está. No es un tema con el cual puedan vivir mejor. No, nada. Es simplemente decoración, confite. En el castellano que usamos todos los días. Para decirle de nuevo buenos días y que la temperatura que tenemos es de 12 grados 7 décimas. Aunque se parece mucho al congelamiento esto. No sé por qué. No creo que sea mi salud. Pero hace mucho frío. Se siente mucho el frío. Y eso nos distingue de Mendoza o de otras partes del planeta en que no hay tanta humedad como tenemos en Buenos Aires. Pero acá estamos para hacer Leo Greco con K. Toda esta semanita el calor le va a venir de esta radio. Es una radio caliente, una radio viva, una radio espontánea. Una radio compañera en las dos acepciones que tiene esto para los argentinos. Primero que te hace compañía, pero después que es compañera. Tenemos el escudito dentro. Y todo lo que sea nacional y popular. Vamos a resumirte un poco las cosas que han pasado en este fin de semana importante, donde sucedió de todo, mezclado con el fútbol. Y el Martín Fierro. Hasta hace un rato estuvo la fiesta del Martín Fierro. Tengo uno en casa. He participado y es muy lindo tenerlo. Por eso, casi todos van. Hay gente muy importante que no acude nunca. Lo tiene, lo valora, pero es un espectáculo aparte. Es muy mal educado respecto de otros premios que vemos, que tienen que ver con el espectáculo, el BAFTA en el Reino Unido o los Oscars en los Estados Unidos. O acá mismo, el Gardel y los premios que se dan al teatro. Porque en los Martín Fierro lo importante no es lo que sucede en el escenario, sino todo lo que está pasando ahí alrededor, en las mesas. Hablan todos. Yo creo que el único momento en que se callan un poco es cuando ves la cantidad de personas que nos dejaron en este último año. Cantó Natalia Oreiro y se recordaron aquellos que pertenecen a la industria y que se han muerto. Pero después, hasta las cámaras se entretienen mostrando a las personas que están hablando entre sí cuando alguien está agradeciendo un premio o cuando habla el conductor. En este caso fue del Moro. Por lo que me enteré, por algunos chimentos, que he leído, es que Marley prefirió quedarse en la selva donde está ahora conduciendo un programa. Si bien casi todo el envío está grabado y por 48 horas podría haber viajado porque es el conductor habitual. Pero las cosas que están sucediendo últimamente han hecho que prefiera quedarse cuatro o cinco días más haciendo las valijas y no conducir. Estos hechos, en los que aparentemente está involucrado, son iguales a los de otros personajes de Telefe como Marcelo Corazza y Jay Mamón. Que acudió, acudió a las noches de los Martín Fierro, su programa estaba nominado, había una mesa en donde estaba Jessica Sirio y los demás integrantes de la producción. Y cuando llegó tarde, después de la mención de su programa, que no ganó, al ratito estaba solo en la mesa, estaba con otro muchacho, pero una mesa redonda para diez, había dos nada más. Le agradeció a Susana el apoyo. Susana, Susana. Yo creo que es muy importante para Aptra, para Ventura y todos los que están ahí, es muy importante que vayan Mirta y Susana. Pero la verdad que yo estoy podrido de que siempre estén allí jerarquizando, entre comillas, esa ceremonia. Porque además siempre hay que entregarles un premio, que debe ser lo que están pidiendo para acudir. Siempre hay un premio a la trayectoria, siempre está el platino, el oro, el de cobre. Y siempre por la trayectoria, por los años, por esto, y tenés que ver un resumen ahí de toda la vida de las famosas divas. Yo no le resto méritos a Mirta Legrand, que ha sido una actriz mediocre dentro de todo, no tiene la gran película por la cual se la recuerde y que fue nominada a los Oscars en algún momento por Mejor Película Extranjera, ni nada. O sea, los Martes Orquídeas, vos podés estar en un montón de películas, ha hecho mucho en el cine, pero no ves la actriz de carácter, no es la Ana Mañani Argentina, es la Tita Merelo. Una más, entre tantas. Pero bueno, como conductora de televisión, con tantos años allí, lo supo manejar a su manera. Uno reacciona ante eso con cierto asco e indignación por lo gorila que es, cómo se le nota todo eso, lo poco equilibrada que es en ese sentido, cómo ha atacado a mucha gente que no piensa como ella. Pero ha abierto a la mesa a veces a ciertas personas que no piensan como ella, pero en un porcentaje muy ínfimo. Casi siempre la mesa es una mesa de gorilas. Y más últimamente, interrumpe, repito, mucho a la gente. Y es una trayectoria que hay que reconocer, porque a mí no me guste lo que piense. Conduce a la edad que tiene, maneja muy bien las cámaras, los chivos, los tiempos, es una cosa increíble. Bueno, ahí está. Pero por el otro lado está Susana, y Susana tuvo la suerte de poder triunfar con su brutalidad, por su brutalidad. Porque puesta en un escenario, como ha estado muchas veces interpretando obras mundialmente conocidas, como La Mujer del Año, Sugar y demás, siempre lo hizo cantando mal y bailando peor. Es una persona que tiene muy pocos méritos en el escenario. Es divertida cuando sigue algún libreto escrito por otro, o cuando improvisa. Lo ha hecho con Emilio Dizzi, la hemos visto en esos pequeños sketchs que hacía en el programa. Eso puede ser, pero eso no la hace menos o más que Mabel Manzotti, que Diana Maggi, que grandes comediantes que hemos tenido acá. Una más, y puede divertir. Pero no es por eso, no es por sus condiciones, ni de baile, ni de canto, ni de actuación. Y mucho menos de conducción, porque en la conducción todavía tiene las preguntas leídas. A veces hay que contarle quién es Martín Palermo y lo tiene que leer en un papel, y parece mentira. Siendo ya una persona añosa, que haya tenido que leer siempre y mirar acostado a los productores para preguntar ciertas cosas. Pero lo bruta que es, por ejemplo, al suponer que hay dinosaurios vivos, lo dice de una manera tal que causa gracia. Y entonces esa gracia, que actuaba Juan Carlos Altavista cuando hacía de Minguito, o que actuaba Bolaños cuando hacía del Chavo, una persona con poca información, ella es naturalmente bruta, es naturalmente ignorante, y eso hace que la gente la quiera. Mejor si tenés ese don de mostrar tu ignorancia y que te paguen mucha plata por eso. Y es por eso que ganó mucho dinero. Pero lo quiere amarrocar de una forma bestial. No quiere ya jugar algunos jueguitos con su teléfono celular, que parece que es adicta. Por ejemplo, el Candy Crush porque le cobran no sé qué porcentaje de impuestos, y no lo jugó. Bueno, nada, es lamentable. No es un personaje que a mí me guste mucho, y mucho menos como piensa. Primero apoya a personas que han tenido alguna conducta no muy buena, no muy sana, ama a Mauricio Macri, lo llama Mau, lo quiere, desprecia al país, desprecia a los marrones, lo desprecia, se fue del país, para no pagar, para no pagar impuestos. Y alguna vez también se trajo ese famoso auto que guardó en un pajonal justamente para no pagar impuestos porque era para discapacitados. Bueno, eso es Susana Jiménez. Yo entiendo que a vos te guste mucho, y que te rías mucho y la quieras, pero ella no te quiere. Permitime decirte que a vos no te quiere. Ahora, estuvo muy bien en la entrega de los premios Beto Cacela, mi amigo Beto Cacela, porque cuando recibió el premio, lo único que dijo es que allá afuera hay gente del Satsai, del sindicato, de aquellos que también hacen televisión, de los trabajadores de la televisión, y que están reclamando y que sería bueno que el medio que gana mucha plata, los medios que ganan mucha plata, atiendan un poco los reclamos, así estamos todos felices. Es lo único que dijo cuando fue a recibir un premio más por un programa que ya tiene muchísimos años y mucho éxito. Muy bien por Beto Cacela, que se acordó de eso. Bueno, Susana, vamos a escuchar lo que le dijo la gente del sindicato a Susana cuando estaba entrando allí, en las puertas del Hilton, escuchá. Susana, 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 Susana. Y se la llevan, se la llevan para adentro de un brazo, todo el séquito que tiene de personas. Ahí estaba Héctor Maulleri, siempre en la mesa al lado de ella, quien dirige muy bien la revista Caras, es su gran amigo como Marley y demás. Bueno, ella se rodea de todo esto, está cagada. Y ambas subieron al escenario a premiarse mutuamente y hablando de ellas mismas, a mí me daría mucha vergüenza hablar de lo importante que yo soy. Por más que seas importante, pero no me lo imagino a Albert Einstein o al doctor Sabin, que descubrió la vacuna contra la poliomielitis, diciendo lo importante que son ellos para la humanidad. A veces hay un cierto código que se tiene de humildad falsa o verdadera, en que eso no se hace. Pero bueno, la gente se lo perdona, la mayoría de la gente. Lo que a mí particularmente no me gustaría, que el día que todos nos vamos a morir, que se muera Mirta Alegrán, que sea velada en el Congreso. No está a la altura de Mercedes Sosa, la verdad que no. Pero bueno, estas cosas pasan y lo que me queda de todo esto también es lo que dijo Fantino. Me han asombrado las personas que han hecho operaciones mediáticas porque en sus discursos han cambiado el texto y he coincidido. Fantino agradeció y se limitó solamente a decir muchísimas gracias por este premio y demás, pero quiero ahora hablar sobre las mediciones, sobre IVOPE. Tenemos que repensar esto y tenemos que hacer mediciones de carácter federal. Porque no es justo que por algunos aparatitos que se colocan en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, se sepa cuál es el apetito de todo el país. Y nos olvidamos de lo que piensan o quieren o eligen las personas de Córdoba, de Mendoza, de Corrientes, de Salta, de Río Negro. Claro, las mediciones de rating se hacen con una empresa que se llama IVOPE, y habría que ver quiénes son los dueños de IVOPE. No los que figuran, sino los reales. Y son unos aparatitos que miden cuánta gente, vos tenés que escribir cuánta gente está mirando el televisor, y el aparatito sabe qué canales miraste y a qué horas. Bueno, eso se coloca solamente en Buenos Aires, no sé cuántas casas, ponele 20, y otras 20 distribuidas en Gran Buenos Aires. Y la gente la pampa. La televisión pública se mira mucho en el interior. Yo, que recorría el interior, me daba cuenta, yo hacía un programa, por ejemplo, en la televisión pública, lo enormemente popular que era por ese programita que iba a la mañana, en Jujuy, en Formosa, y sin embargo acá, casi inadvertido. Pero mirá que en el país hay una millonada de gente, estás desatendiendo el apetito de esas personas. A veces dejás gente sin trabajo, levantás un programa de televisión, porque está midiendo un punto acá, y sin embargo está compitiendo con un programa que es muy visto en Buenos Aires, pero en el interior no, no les interesa. Los programas de folclore, los programas de tango, en el interior son muy vistos. Los programas federales, hay programas hechos en el interior que deberían ser vistos y transmitidos por emisoras nacionales como las que hay acá, y no se hace. La ley de medios en alguna manera solucionaba este tema, el de la emisión. Ahora, el de la medición no, y eso lo habló Fantino, y estuvo muy bien. Increíble que coincida con la nata. Subió la nata una vez más. Él dijo que tienen los mismos Martín Fierro de Mirta. Los mismos Martín Fierro que Mirta, 26 Martín Fierro tienen cada uno. ¿Lo merecen? Bueno, esto que me dice Lali, que tendrían que renovar un poco, es lo que dijo la nata. Porque, dice, estamos acudiendo al bajar los brazos de la televisión. La televisión está perdiendo la batalla contra el streaming. Y las empresas no ponen plata ya tanto en la tele porque les interesa más el streaming, pero el contenido de la televisión se averretó. Y yo coincido con la nata. Se berretizó la televisión. No están poniendo guita, no están poniendo, tenemos novelas importadas, turcas, brasileñas, cada vez más. Solo Polka produce algunas por acá, alguna la televisión pública, pero se está terminando. Y acordate en los 90 lo que era esto. Había un montón. Estaba Romay, que tenía toda la programación hecha con tiras y tiras y tiras. ¿Querés decirme algo, Lali? Quiero decir algo que también me parece que afecta, que es que esto de no renovar hace que muchas generaciones se queden afuera, entonces se encuentren en que el streaming, al ser por internet, no solo que puede llegar a más gente, sino que tiene no solo como target la juventud, sino también como protagonistas, como gente haciendo el contenido. Totalmente. Seguís viendo a la nata, y seguís viendo a la nata. No es que lo vas a dejar muerto de hambre, puede hacer otras cosas, puede hacer streaming la nata, que no hace nada de redes sociales, pero no lo renovás. No está Luquitas Rodríguez, por ejemplo, pone ahí. Para mencionarte un tipo que quizás ni conoces, pero mucha juventud lo sigue por streaming. Entonces, mueren los viejos, crecen, vienen pibes que se acercan a ver y no ven nada en la televisión que les interese. Si o la ven por streaming, vos estás mirando la tele y tenés a tu hijo ahí mirando el telefonito. Y capaz que está mirando algo de lo que vos estás viendo, pero resumido en un minuto. Bueno, no sé, pero la nata se ocupó de eso. Le están dando poca bola y se nos va a morir por culpa de ustedes, la industria. No están poniendo un mango dentro de todo esto. Y si no ponen un mango, no van a ver, no va a estar Coca-Cola, porque Coca-Cola se pone en streaming. No sé si me entienden, se averretizó y estamos importando novelas y no tenemos ficción poderosa, no estamos produciendo en televisión y coincido con Fantino y con la nata. No lo puedo creer, me voy a dar un descadrón. ¿Qué me va a pasar? Ay, por Dios. Pero bueno, así sucedió. Es lo que yo rescato de la noche en Martín Fierro, más allá de la vergüenza de Jay Mamón y de toda la gente que se fue, que fue la comidilla de todo eso, estaba Icardi con Juan Danara. ¿Qué hace ese muchacho? Por favor. No lo quiero yo, Icardi, por su comportamiento. Este hijo como jugador no me ha dado mucho acá en la selección argentina. Creo que metió un gol solo en la selección argentina. Pero bueno, ahí estaba y todos hablando y todo, lo mismo de siempre. Ventura y el canal que transmite seguramente siempre recibe más Martín Fierro y mucho Gran Hermano. Estaba parte del elenco, de los chicos que, bueno, de esos que estuvieron ahí viviendo en la casa. Yo miraba a Gran Hermano, yo miro a Gran Hermano. Sí, tengo eso, esa particularidad. Sí, estoy en Caput y miro a Gran Hermano. Pasa también. Y si lo conoces, hay un personaje añoso, más o menos de mi edad, que participó en Gran Hermano, que le dicen Alfa, es un hombre rico, ama a los Estados Unidos, vive ahí en San Isidro, tiene sus Mercedes Benz y desprecia al pueblo, ya lo dijo en su participación, en los cinco meses que estuvo ahí adentro y este muchacho, que más o menos sostuvo la transmisión porque era polémico, él un robacámaras, estaba festejando con cualquiera, subía el programa de Georgina y como fue invitado una vez, él también subía, pero cómo puede ser, participó en todos lados y como ese programa, la verdad que batió los récords de rating el fin del año pasado y el comienzo de este, entonces recibió el premio de oro, el Martín Fierro de Oro fue para Gran Hermano, estaba abrazándose a los productores y a Del Moro como un factotum más de Gran Hermano y terminó la transmisión con Del Moro con la camiseta argentina, le sacó el Martín Fierro de Oro y él levantándolo, en la foto, se robó todas las fotos este muchacho, vergüenza ajena me daba eso, el milagrear, el salir en cámaras, cosa que le debe reedituar mucho porque hay muchos seguidores y entonces hace publicidad y no es que vive de esto, él ya vivía de arriba hace mucho tiempo, pero bueno, me daba esta impresión, he sido un comentarista de espectáculos impensado en el día de hoy, pero así las cosas. Bueno, vamos a ir resumiendo algunas cosas con algunos audios que tenemos porque la verdad que hubo mucho, ahora me voy a ocupar un poquito del gasoducto, pero hay un Grabois que tenemos, que viene después del Grabois, pero no tiene número acá, pero debería ser 22, 21 me dice, 19 Cristina, 20 Grabois, 21, bueno, está muy bien, ahora le entendí la flechita, son cosas internas que ustedes saben comprender, pero en numerado tenemos 21 audios para compartir con ustedes, ¿caberán hoy? No lo sé, pero vamos a escuchar a Grabois, dale. En estos meses que quedan hagamos un esfuerzo por no acostumbrarnos, por no aburguesarnos, por no permitir que nos disciplinen y por poder con coraje poner en agenda por lo menos nuestra disconformidad con que la política argentina sea secuestrada por distintas expresiones de la derecha, por poner en la agenda política la tierra, el techo y el trabajo como los principales elementos que tienen que regir la política socioeconómica por jerarquizar la salud y la educación pública y por cuidar el ambiente, nacionalizar los recursos naturales y cancelar el acuerdo criminal con el Fondo Monetario Internacional. Bien, eso nos queda claro, sabemos quién es Grabois y nos cae bien, para este lado del kirchnerismo, pero estaba invitado pero no formó parte de la comitiva, allí estaba Grabois cuando ayer se inauguró este tramo, se hizo esta ceremonia donde se vio la unión y sirvió que esté en primera fila escuchando todo esto Grabois, pero claro, Daniela Ballester lo encuentra cuando llega antes de que suceda todo y le contó estas cosas que sepamos escuchar bien. Bueno, tardé un poco en llegar porque no me arrancó el helicóptero, ¿viste? Entonces, estoy un viajecito largo. Mirá, es una obra muy importante para la Argentina y ya sabemos que esto va a permitir que ahorremos divisas, que es fundamental, avanzar en la soberanía energética, que es fundamental. lo que no tenemos que olvidarnos es del ser humano, tenemos el 40% de nuestra población sin gas natural, tenemos el 98% y pico de los barrios populares, son más de 5.500 en la Argentina, más de 5 millones de compatriotas que no tienen gas natural porque viven en un barrio popular y tenemos lugares donde se extrae gas que no tienen gas natural. Entonces, hay que cuidar las divisas y hay que cuidar a las personas. Y el otro tema que me parece fundamental es que hay que ver y discutir la renta del producto, cómo se va a reinvertir, cómo vamos a hacer para que lo que algunos llaman un boom de exportaciones que vamos a tener con el litio, con el gas, para que todo eso no se convierta en un neomenemismo que es gastarnos los dólares sin dejar un modelo de desarrollo parado. Así que muy contento por esto que se logró y al mismo tiempo con esperanza de que como pueblo logremos no repetir las malas experiencias del pasado y plantear un modelo de desarrollo integral. Bueno, bien lo que dijo, coincidente con lo que dice siempre Grabois. Y allí estaba y tuvo que escucharlo a masa, tuvo que escucharlo. Yo creo que como era la inauguración de este gasoducto y él también le da una importancia terrible. La cuestión es qué hacemos con esto. Creo que lo que se expresó por todos los oradores coincidimos todos. Estaban todos del mismo lado hasta Grabois y esto es bueno. Pero hay una parte de todo lo que dijo Masa que más que nada se reducía al agradecimiento de todos los que han participado en que habló de los empresarios que pusieron la guita para todo esto por supuesto conminados por el gobierno que lo pidió. pero también se ocupó de los que no pusieron la plata macheteado por Cristina porque no se ve en la toma que le gritan a los que no pusieron se la vamos a pedir igual pero Alberto nos dijo esto estoy seguro y Axel tampoco fue Cristina pero vas a ver lo que dijo Masa en la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner. Gracias también a los que pagaron a los argentinos que pagaron el aporte solidario les vamos a mandar además una carta con el resultado de la obra y agradeciéndoles porque de alguna manera el esfuerzo que hicieron ayuda al crecimiento y al desarrollo de la Argentina y a los que no pagaron se perdieron la oportunidad de ser protagonistas de un hito que los próximos 30 años y se lo vamos a tener que cobrar igual pero los próximos 30 años los argentinos lo van a disfrutar lo importante lo notorio es lo poco brillante lo opaco ahí está que ha estado Alberto allí muy bien lo que dijo también coincidimos con él pero las flores eran de Masa Cristina de Cristina Masa de Masa Cristina de Cristina Masa y Alberto en el medio además ubicado en el medio con una cara muy seria no estaba para reírse tampoco pero Masa sonrió muchas veces y Cristina también muchas veces tendría que haberse corrido Alberto para atrás con la sida y dejar que se miren y se tiren besitos es auspicioso ¿qué querés que te diga? ¿qué querés que se peleen? no van tirando para adelante ella hizo un subrayó todo el laburo que se está tomando como ministro de economía lo subrayó muchas veces y esto nos llena de entusiasmo y después se refirió a muchas cosas de su gobierno de la historia de todo esto se fue se remontó mucho más para atrás todavía a los gasoductos el primer gasoducto que hizo Perón gritó viva Perón bueno pero Alberto nada nada una pequeña referencia de Masa pero estaba desaparecido allí dolía eso y él se ocupó también cuando le tocó hablar de las cosas sí hechas por su gobierno y que coincidimos también coincidimos yo lo digo siempre acá se hicieron muchísimas hay cinco que son enormemente importantes y no se hicieron pero son enormemente importantes casi te diría para acá para la cabeza para el corazón la ley de medios Milagro Sala te puedo decir tantas cosas la Corte Suprema el cambio en la justicia lo de Vicentín el canal Magdalena cosas que se hicieron ya casi a último momento cuando perdió popularidad pero bueno nada hay tanto que agradecer que yo lo dejo saldado y se ocupó de eso de hablar de lo mucho que se hizo y habló primera persona mucho yo yo porque yo porque yo porque yo bueno dejémoslo tenemos una participación de Cristina vamos a escucharla no fue magia esto que pasó no fue magia el 20% del financiamiento que permitió la construcción del GP de Cap lo vino del aporte solidario coronario impulsado por los imputados nacionales Máximo Gisner y Cap Lojera viva Perón sí viva Perón viva Perón sí viva Perón bueno ahí les rescaté el viva Perón horas antes de todo esto en un acto partidario Máximo estuvo hablando porque anoche ayer no habló del gasoducto y de ciertas cuestiones que hay que tener en cuenta con el gasoducto y la oposición entonces vamos a escuchar a Máximo no ayer el otro día con él el viernes estuvo diciendo esto el otro día escuchaba al candidato y candidata presidenta de Juntos por el Cambio hablar de las bondades de Vaca Muerta que Vaca Muerta era el músculo más grande que tenía la Argentina para salir adelante pero cuando tuvieron que votar en el Congreso Argentino ¿cómo votaron? en el 2012 cuando nacionalizamos la empresa de petróleo nuevamente en contra hoy le le quiero comunicar junto a mis diputados que nosotros no vamos a acompañar esta medida hicimos en el Congreso Argentino y vimos el debate un aporte solidario extraordinario de las grandes riquezas para lo que más teníamos si hubiéramos que poner ahora ese gasoducto que se financia con esa ley como votó esta gente también de Cambiemos que dice que ahora el gasoducto es la salvación votaron en contra viva la patria carajo viva la patria carajo me acuerdo de un tipo ayer un productor no lo conozco pero de la serie lincha que salió por el 9 agradeció toda la gente estaba el elenco y todo bueno gracias a todos bueno bueno a la familia y sobre los aplausos dijo y viva Perón también dijo el tipo me encantó me encantó por Susana por Mirta por la cantidad de gorilas que había ahí impresionante bueno nos vamos a ir al corte pero antes de eso me gustaría compartir con ustedes algo que me propuse escuchar hasta que lleguen las elecciones es el audio número 3 y con eso nos vamos al corte en una habitación con 4 personas más y deciden votar para pedir para cenar dos piden chino dos piden italiano y uno pide mierda frita como no se ponen de acuerdo deciden volver a votar pero uno de los que pedía chino y uno de los que pedía italiano deciden pasar de votar porque es un coñazo así que la nueva votación queda de la siguiente manera uno vota por comida china uno vota por comida italiana uno vota por mierda frita y hay dos abstenciones como no se ponen de acuerdo deciden volver a votar una vez más pero esta vez los que piden comida china e italiana se cansan y tampoco van a votar y entonces la votación queda de la siguiente manera cuatro abstenciones y una mierda frita con lo cual acaban comiendo los cinco mierda frita no porque sea lo que quiere la mayoría sino porque es lo que quiere el único que fue a votar no es justo pero es lo que hay así que si no quieres comer mierda frita durante los próximos cuatro años igual deberías ir a votar la maestra Eve de Bonafini en Caput nos enseñó a pelear pasan cosas Amado Boudou quien puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres las madres de nuestra democracia son las madres de la plaza de mayo la madre de nuestra democracia es Eve de Bonafini y una padre Dora Barrancos ella era muy barroca creo que había una onda una ternura Ulises Gorini no era políticamente incorrecta era plebeya hablando de de los otros modales de ese correr los límites de lo posible en lo que se podía decir en lo que se podía hacer era una profunda revolucionaria Eve de Bonafini presente ahora y siempre Radio Caput Eve le dio mucho amor a Radio Caput esas cosas ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos y las y los jóvenes no se queden en soledad estemos cerca para escuchar y acompañar y no se queden sin adultos y adultas para conversar promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados generemos espacios de escucha e intercambio sin juzgar armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración ofrestamos información escucha atenta y cuidado acompañemos a las juventudes los cuidados son colectivos Cedronar Cedronar ¿Quieres arrancar la mañana bien informado? Infosiberia las noticias en tu celular manda un mensaje de whatsapp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas Infosiberia el lugar de la izquierda nacional popular democrática y transfeminista rojo y a la izquierda el programa político y cultural de la confederación socialista en Radio Caput rojo y a la izquierda los lunes a las 9 de la noche en Caput ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? primero lo importante prenda el teléfono abra el Play Store de Google tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput Caput con C no desesperes es la única que hay toque el botón instalar y espere unos instantes la aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente busque el icono de su celular y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput sería un placer para mí realmente Radio Caput que no desesperes de la época se da Música Doce grados, dos décimas la temperatura que tenemos en Buenos Aires. Buenos Aires que ha parido esta agrupación llamada Vale Tango e Inspiración. Música Bien, tenemos el gasoducto y va a seguir ampliándose y fue la noticia porque es estratégica pero además sirve como estrategia de campaña porque los hemos visto unidos y las últimas palabras de Alberto fueron la unión, la unión. No se hizo campaña entre comillas ayer pero esa foto sirvió de mucho porque más allá de los matices todos querían una mejor patria. Cristina habló fundamentalmente de lo estratégico de esto pero en función de ayudar al pueblo no de andar vendiendo litio, vendiendo gas para hacer negocios nada más sino que el Estado se tiene que preocupar de abaratarle el gas a la gente y de que le llegue el gas a la gente. Y el litio aunque parezca mentira también va a ayudar. ¿Sabes por qué? Mirá, ya en Santiago del Estero se están fabricando unas celdas para que el litio dentro de ellas trabaje almacenando energía. No sé si me seguís. El litio es un material que sirve para ponerlo adentro de las pilas y las pilas trabajen como tienen que trabajar. La que tenés en tu celular es una pila de litio. Si vos almacenas con este tan importante material la energía que te da el sol en todas las escuelas de frontera, las que están en medio del monte chaqueño, del monte santiagueño, las que están en el litoral, las que están en la Patagonia, alejadas de cualquier cable, vos pones paneles solares y toda la energía la guardás en una batería. Esos lugares, esos pueblos, esas escuelas, esos hospitales durante la noche tienen luz, tienen electricidad. Para la radio, para un televisor o para un pulmotor, para un respirador, la gente vive mejor. Pero además lo lindo es que la batería la haces acá y das laburo acá, en fábricas, en todo el país, haciendo baterías de litio. Y si las quiere iPhone, que las compre acá, no le mandamos el litio a China para que después China haga baterías y se las compre iPhone. No, 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 no. Acá hagamos todo. Pero lo que quiere mi ley es nada, simplemente exportar el litio, nada más que lo demás lo hagan afuera. Acá que la gente lave los autos o te limpie la casa, te haga masajes. Bueno, no, 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 no. País industrial, eso es lo que nos gusta. Pero alguna vez Cristina se refirió a otras empresas. Habló ayer, fundamentalmente, también de la nacionalización de YPF, que tuvo mucho que ver con esto. Al señor González le han agradecido tanto, tanto, tanto. Todos le agradecieron a González. El que está llevando adelante YPF y al otro señor que lleva adelante Narsa. Le agradecieron muchísimo. Pero para eso tenés que nacionalizar YPF después del vaciamiento que tuvo esa empresa, que daba pérdida. Y empezamos a importar gas en esa época. Bueno, todo culpa de Menem, ¿no? Que privatizó YPF y Aerolíneas y todas las empresas estatales. Alguna vez Cristina se refirió a Aerolíneas Argentinas de esta manera. Yo cuando escucho como una novedad que quieren privatizar Aerolíneas Argentinas... ¿Por qué los agones tienen que ser del Estado? Muchachos, muchachas. Ya le pasó en los 90. A partir de 1989, con la llegada de Carlos Menem al poder, la lógica del mercado se impuso a la lógica estatal y Aerolíneas Argentinas fue privatizada. Incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. ¿Te imaginas que una privatización de Aerolíneas...? Lo que sea. Yo no lo imagino poner un dólar más. Cuando llegué a la presidencia, en el 2007, 2008, apenas tenía 26 naves, el resto era chatarra. El Estado Nacional le pagaba los salarios a los trabajadores de Aerolíneas y el combustible y era de una empresa extranjera que además de vaciarla con los aviones, con los tres simuladores de vuelo que tenía Aerolíneas y que fueron vendidos y con los inmuebles. Vendieron el simulador que estaba instalado ahí en las Catalinas donde decía instrucción gente de todo el continente. Han vendido incluso los locales donde funcionaba Aerolíneas Argentinas en las capitales europeas y en Estados Unidos. Aerolíneas Argentinas tenía edificios en París, en Roma, en Nueva York, en Miami, en Lima, en Caracas. Eso era cuando se privatizó. Cuando la devolvieron porque no la podían sostener, lo único que quedaba era el edificio de Madrid alquilado. del déficit era de 1.146 millones de dólares. Ahora lo han reducido a 389. Pero además, es necesario que en el balance de Aerolíneas Argentinas también le sumemos las rentabilidades de los hoteles, de los lugares de vacaciones en la República Argentina, de los restaurantes que se llenan con el turismo que va a lo largo y a lo ancho del país. El 90% de la gente no huelga en avión. Entonces, no solo subsidia toda la Argentina algo que no hace falta subsidiar. Las cuentas, vuelvo a decirle, muchachos, hagan las cuentas completas, sumen todo. Bien, si te sirve, ahora vamos a volver con estas cosas. Pero me llevo un informe muy lindo, muy lindo para las que hacemos radio. Es una empresa que se llama MediaMax. Son sociólogos que estudian a veces cómo votamos, pero a veces que comemos y tantas otras cosas. La noticia, el gran titular, es que la radio es el medio offline más elegido por los argentinos. Esta es una radio online y también es muy elegido. Pero estamos pensando en otras radios y es el medio elegido por los argentinos, es la radio así común y silvestre. El 78,7% elige la radio. El 73,1% la televisión. y el 17 elige el diario. Qué bárbaro. Es una muestra de 16 a 60 años. Después, consumo de medios por región. En el NOA, el 80% elige la radio. En el NEA, es lo mismo, 78,8%. En Cuyo, el 85. En la región Pampeana, el 77, en la Patagonia, el 85. Claro, la radio está a todos lados, la pones en el auto, bajaste del auto, la pusiste en la fábrica, la pones en el taxi, donde sea. Es impresionante. Los resultados se pueden explicar fácilmente por el tipo de consumo que existe en cada región y la idiosincrasia de cada provincia y ciudad. El nivel de consumo de TV crece en las regiones norteñas del país porque existe una oferta de medios locales muy superior a las de otras zonas y el nivel de penetración del cable es alto. El consumo general de la radio como medio offline líder responde a la cercanía de este medio con sus oyentes en donde cada rincón tiene una emisora local que informa lo que pasa en su ciudad o pueblo en vivo. El medio de consulta por excelencia es servicio, compañía. Los medios como televisión y gráfica llegan con la noticia consumada y se especializan en su análisis y en su desarrollo. Sin embargo, la región no es el único factor que debemos tener en cuenta sino también la edad de quienes participan del estudio. Por eso focalizamos también nuestro análisis en un target más joven, 15 a 45 años. Pero al igual que en la muestra más amplia la radio se volvió a posicionar como el medio tradicional más elegido. ¡Qué bárbaro! Bueno, me encanta. Estamos radio, nos gusta hacerla y como dijo la nata ayer la radio está por encima de la tele. La tele atrasa, está abandonada, está abandonada la importación de productos, está berretizada, dijo, y coincido con la nata, ¿qué querés que te diga? Vuelvo a coincidir con la nata como coincidía con él a fines de los 80, ¿qué querés que te diga? Bueno, vamos a pasar otra vez por el espinel de los candidatos. Nos encontramos con un excelente candidato a vicepresidente que es Agustín Rossi. Vamos al audio número 9, me gusta cómo le contesta a la prensa cuando se encarga de ejercer su cargo actual que es el jefe de gabinete y se reúne con los periodistas, escuchalo. A decir a la dirigencia opositora porque parece acá que algunos hablan como si hubiesen nacido de un repollo. Estuvieron que gobernando hace tres años y medio atrás. Entonces cuando me hablan de que van a bajar la inflación le voy a decir pero Horacio, Patricia, ¿por qué no se lo dijeron a Mauricio? Y no nos dejaron con el 55% de inflación porque si no pareciese que la historia siempre empieza de cero para algunos y a nosotros nos cuentan el pasado, el recontra pasado, el siglo pasado. No es así. Bueno, este hombre no estentaba este cargo cuando visitó. Ustedes se acuerdan los acampes que había de los fabricantes en azul de piezas fundamentales pero es una fábrica que Macri cerró Fan Azul se llamaba. Macri la cerró Rossi fue no era ni diputado no era jefe de gabinete no estaba a cargo de la AFI Rossi fue y los visitó en aquella época y ahora los visitó de nuevo pero por otra causa porque hay un gobierno peronista ahora que atendió sus reclamos. En el año 2017 el gobierno anterior decidió cerrar la fábrica militar de Azul. Dejaron 200 trabajadores en la calle. Yo los visité en el año 2018. Tenían un acampe al lado de la iglesia de Azul. vendían locro empanadas hacían comida junto con sus familiares para tratar de tener algún tipo de ingreso. Yo les dije a los trabajadores que si llegábamos al gobierno íbamos a reabrir Fan Azul. Yo no los voy a olvidar siempre voy a estar en conjunto con los compañeros y si tenemos la posibilidad de llegar al gobierno y de reabrirla vamos a trabajar para reabrirla. La historia hizo que ganamos las elecciones y yo asumí como ministro de defensa. Hoy Fan Azul se reabrió. Tiene una línea de negocio que es un acuerdo para exportar explosivo para la industria minera a Perú. No solamente van a producir sino que van a generar divisas. Yo desde acá lo que quiero hacer es homenajear a esos trabajadores que estaban en esa carpa a las mujeres y a la familia de cada uno de esos trabajadores. Si ellos no hubiesen seguido en la lucha seguramente todo hubiese sido muchísimo mal. Para el justicialismo hay una sola clase de hombres. Muy bien, muy bien respondieron todos los que trabajan. Y esto se demostró ayer en el homenaje a los trabajadores en pensar las fuentes de trabajo que va a dar el gasoducto, el litio, aerolíneas y todo está pensado en esa función. De hecho este gobierno de Alberto y de Cristina le pagó a las empresas millones y millones y millones y millones para que no rajaran a nadie en medio de la pandemia y no se rajó a nadie por ese motivo. Y de hecho el otro día una colega estaba hablando con Kelly Olmos en medio del paro de colectivos que fue un locauto empresarial de ese porque el gobierno le giró la plata acordada en paritaria y los dueños no se la dieron a la gente entonces el colectivero salió a protestar y los dijeron con nombre y apellido a esas personas despreciables. ayer se habló mucho de los empresarios empresarios buenos empresarios más o menos y empresarios de mierda entre ellos el expresidente de la república que era un empresario y por eso tomó el fondo monetario internacional el préstamo que nos endeudó por 100 años. esos empresarios causantes del paro de transporte una mierda de tipos se publicó el nombre de ellos pero cagaron a mucha gente que no pudo viajar y el miedo grande de esas personas que no pudieron viajar que le causaron un daño muy grande a la patria que no produjo durante ese día pero el miedo de ese trabajador es perder el presentismo una colega le hizo una nota a Kelly Olmos y en medio de la nota nuestra colega María O'Donnell le dijo ¿y por qué el gobierno no respalda a los trabajadores y presenta un recurso donde se le pida a las empresas pagar ese día o que no pierdan el presentismo? Kelly Olmos tomó nota y ese mismo día en el boletín oficial salió publicado que no se le va a descontar a los trabajadores ese día de trabajo eso es peronismo viejo eso es peronismo y eso es lo que nos gusta un gran peronista es don Gildo Infrán con ese tono tan lindo con perfume guaraní a la muchachada que lo rodeaba le decía esto y la política tiene eso de lindo la política siempre es activa y aquí el que se duerme cartera fuiste así que ¿qué le quiero decir con esto? nosotros desde el lunes ya estamos trabajando para las elecciones del 13 de agosto desde el lunes estamos trabajando por el 13 de agosto así que acá no hay descanso que voy a ir no sé que el fin de semana que viene no 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 que viene la vacación invernal y que no sé que tengo no pero yo ya tengo no me interesa acá hay un un solo un solo compromiso a seguir militando estar con nuestra gente en los barrios en los pueblos y este mensaje es para todos aquí internamente pero también es un mensaje para todas las compañeras los compañeros y los partidos que conforman esta unión por la patria que gracias a Dios pudimos lograr no es lo más perfecto porque en política nunca existe la perfección se hace siempre lo posible porque hay que buscar conjugar en un solo lugar los intereses de muchos bueno lo que tenemos que entender es que los intereses individuales jamás puede estar sobre el interés del conjunto del pueblo argentino hoy el pueblo argentino con todo este proceso que estamos porque por ahí hablan ellos muy cuerpo de suelto y dicen tienen tanto de inflación tanto de esto tanto y si no es mentira pero la verdad dicha media sigue siendo mentira ¿por qué estamos así? por la irresponsabilidad bueno no irresponsabilidad porque lo hicieron con todo consentimiento de en base a su ideología por supuesto entregar nuevamente nuestra soberanía nacional al imperio a través de la pérdida de la independencia económica que es el terrible endeudamiento que se hizo y no solamente el terrible endeudamiento sino la forma de pago a quien se le podría ocurrir que para el 2024 íbamos a estar en condiciones de pagar semejante cosa imposible bueno tiene razón Gildo también Navarro nuestro colega que en el destape habló de bienvenidos los rebeldes esto refiriéndose a Grabois por supuesto bienvenidos los rebeldes que hay gente que por ahí no quiere votar y se hubiera quedado en la casa y ahora votar a Grabois bueno es buenísimo sí claro es buenísimo y además las sociedades necesitan Grabois las sociedades necesitan Ofelia Fernández las sociedades necesitan rebeldía bienvenido los rebeldes por eso no queremos nosotros tanto a Juan Grabois bueno claro porque hay mucha gente que estaba desencantada y si no vas a votar vas a tener que comer mierda frita como te lo acabo de poner recién entonces Grabois nos permite ir a votar lo votamos tranquilo lo votamos felices este y ahí se engrosa en las PASO un número que después va a ser que nos ríamos de la reta de Milley y de de Bullrich me parece maravilloso que pase esto eh 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 está peleada un poquito la cosa ahora después nos vamos a unir la unión es la que hace la fuerza pero hay un jingle que encontré en las redes que habla sobre esta problemática que está pasando a veces algún votante peronista vamos a escuchar el jingle más disculpame pero acá muchos dicen yo al de tigre no quise más dame una razón con guado fue que yo me ilusioné masa te tengo que votar con la peor de las ondas Sergio masa que garrón que garrón en las paso voy con gravoy bueno bueno bienvenidos los rebeldes pero por el otro lado está Sergio que hace su gestión y esta gestión se vindica se reivindica y aparece en los medios y en las redes sociales como para hacerlo cada vez más atractivo para muchos lo es y después falta un cachito más entonces te ponen esto y nos seducen acá mi pareja mis hijos todos dicen vos no parás de laburar cuando descansás bueno vas a verlo a Sergio y Sergio masa se reúne con China y Sergio masa ha comenzado la gira por los Estados Unidos hablamos de la reunión del G20 hablamos de la India y también del ministro de economía Sergio masa pulsamos el argentina programa manejar al mismo tiempo todos los problemas no son de los que se asusta frente a un desafío desde el exterior del interior Estados Unidos con China con los trabajadores con la producción todos simultáneamente el 20 de junio tengamos el gasoducto funcionando desde mañana el próximo viernes vamos a ir incorporando una a una a las economías regionales para un poco pulsamos para frente a los problemas pensar soluciones y salir para adelante nunca para atrás muchas gracias bueno me pareció muy ocurriente más con los audios que se entrometieron ahí pará pará y todo eso me parece muy bien y esa es la dicotomía tenemos dos personajes potables para para votar y acá viene el turco Rachid con la cremona como corresponde como todos los lunes para que coman los compañeros y acá sentimos saludo